Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho y esto es La Vida No es Rosa. Y hoy vamos a investigar si las mujeres en verdad tenemos más ganas de sexo que los hombres. Sí, me ha pasado muchas veces. Sí. Sí, claro. Ah, sí. En cápsulas anteriores les hemos preguntado a los hombres que cuántas veces les gustaría tener sexo a la semana, que cuántas veces deberían tener sexo las parejas cuando viven juntas. Y así probando algunos estudios que nos hemos encontrado por ahí de que no es necesariamente cierto que los hombres siempre quieren sexo. Pues ellos siempre quieren, la mayoría de las veces, pero una es la que dice cuándo. Y cuando una quiere es, pues por lo regular es siempre, pero cuando no es ya adiós. Yo creo que todas las personas somos diferentes, entonces pues cada quien, ¿no? A veces sí somos nosotras y a veces ellos, no sé, depende de muchas cosas. Es completamente erróneo. A veces uno quiere y él no. Por eso están las infidelidades. Cada vez es más claro que esto de las ganas y el sexo no tiene que ver con género, sino con que todos somos humanos. Yo soy Cara Saracho, esto es La Vida No es Rosa, no se pierdan nuestros videos suscribiéndose a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!